Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropa-pom-pom, ropa-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ropo-pom-pom, ropa-pom-pom. Cuando Dios me vio tocándome, me sonrió. Ropo-pom-pom, ropa-pom-pom-pom. May you have a wonderful time with your family and loved ones. See you in the new year. See you in the new year. See you in the new year.